¡Suscríbete al canal! Para enseñar un poco como y donde colocar vuestro acuario en vuestra casa Yo creo que es una cosa muy importante Y bueno, pues aquí veis el acuario que ya lo tenéis muy visto Y este es el acuario Graeme Ahora mismo, como veis pues ya le he cambiado la arena Ahora tiene una buena capa de arena Tiene unos 2 centímetros de capa, 2-3 Y nada, la verdad es que así queda mucho más bonito Me he dado cuenta, las plantas siguen tirando fenomenal Y nada, la verdad es que me gusta mucho ahora mismo como está Y por esta zona tendré que meter alguna plantita más Creo que también voy a meter ambulla porque me gusta mucho como queda Y como estas las voy a tener que cortar porque va a llegar ya Pues las iré colocando por allí Igual que he hecho con estas de aquí abajo Como veis las he colocado ahí pues para ir metiendo poquito a poco Así que nada, pues lo principal en los acuarios a la hora de colocarlos Es sobre todo que no le dé la luz del sol Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque si le da la luz del sol directamente Lo que vais a tener va a ser algas en el acuario ¿Y por qué diréis? Pues porque si no hay bacterias en un acuario, por ejemplo Un acuario nuevo que os compréis Y no hay bacterias de momento en ese acuario Que se coman los nitritos y nitratos, por decirlo así de alguna manera Lo que vais a hacer es que se van a crear algas Que con la luz del sol van a crecer mucho más rápido Para intentar compensar pues ese tipo de niveles de nitratos y de nitritos Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no es que sea malo Sino que la propia naturaleza pues es así Intenta compensarse de alguna forma Y nada, lo que va a hacer es que va a plagar al acuario de algas Entonces, ¿que no queda bonito? Pues no No queda estético Y la verdad es que aparte pues puede afectar a nuestros niveles del agua Y sobre todo a la calidad de vida que le demos a nuestros peces Entonces, eso es la primera regla más importante Intentar alejarlo de lo que viene siendo la luz Y luego otra cosa muy importante es ponerlo en algún espacio que no estorbe ¿No? Por ejemplo, yo lo que os venía a enseñar hoy Era esta mesa que la tenéis por 30 euros, 34 creo 24 euros Y la verdad es que mirad O sea, aquí tengo el acuario grande encima Y abajo está el pequeño O sea que en la misma mesa me caben dos acuarios Y abajo del todo pues tengo ahí todo lo que utilizo Pues y todas las comidas, que si no sé qué Bueno, todas las chorradas Entonces la verdad es que está bastante bien Porque además, fijaos En lo fino que es Fijaos, o sea Es justamente de Pues más o menos las dimensiones de mi acuario ¿No? Y yo creo que esto pues Bueno, te lo puedes comprar por 30 euros Como he hecho yo Pero vamos, sería fácilmente Construible por una persona Con unos tablones de madera Que compres en cualquier sitio ¿No? Al fin y al cabo es en eso Y nada, pues hoy os venía a enseñar esto Básicamente Y para que veáis Para que veáis un poquito el acuario Como está Porque mirad Los dos calares Como están ya de grandes Este está ya muy grande Lleva aquí cierto tiempo Y este es Este es más nuevecito Este es un poquito más pequeño El blanquito este Y nada Por aquí están las coridoras Y por aquí está la colisa Y nada Pues como veis las plantas Pues bueno Aquí sí que es verdad Que me he quedado un poquito sin plantas Pero Dentro de nada Pues pondré la embolia Como os he dicho Y mirad Si veis en vídeos anteriores Como estaba Esta planta De pequeñita Que iba creciendo Mirad ahora como está Está mucho más grande Y como os digo Sin sustrato ni nada O sea no he echado sustrato Ni nada Simplemente abonado Con el abono líquido Que os enseñé Y mirad como tiran las plantas Que se va a tocar ya Le falta un milímetro Para tocar Así que Así que nada Para que veáis Para que veáis Lo que se ha formado aquí En nada En un mes Sí Más o menos un mes Así que nada Chavales Pues os aconsejo mucho Este tipo de muebles Para colocar en vuestra casa Que en verdad Hace que ocupen menos Los acuarios Que estén más recogidos Y aislados Sobre todo De la luz Y como veis Ahí está el fondo De pintura Que bueno Lo pondré Dentro de nada Algún fondo Que me guste Oscurito Para que refleje más la luz Y nada Sobre todo eso Que os quita mucha luz Mucha luz natural Que es lo que hace Que salgan las algas Y te den problemas Luego en el acuario Y así es mucho más fácil De tener los dos acuarios juntos Que para mí Pues queda muy bonito La verdad Y me gusta más Y está mucho más recogido Que si estuvieran Desperdigados por la casa Y las cosas sin recoger Y aquí por lo menos Lo tiene recogido Como ya os digo Por 30 euros solamente Si queréis Y estáis interesados En este tipo de muebles Puedo pasar el enlace Si me lo pedís Y nada O si no Pues bueno Pues construidlo vosotros Que es bastante fácil Unos tablones Y nada Pegar con cola Y unirlos unos a otros Con los juegos Lo que queráis La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y os dejo así Un poquito Con los peces Para que veáis Lo bien que están Y lo grandes que están La verdad es que Es una pasada Y me gustan mucho Los escalares Y nada La decoración esta también Que me la regalaron Por navidades Y bueno Le da un toque Le da un toque distinto Al acuario Que bueno No sé si dejaré O yo que sé Lo que haré En un futuro Pero bueno Lo que quiero es Poblar toda esta parte Así que está menos Está sin Con menos plantas Que esta Y nada Pondré seguramente La que os haya dicho La ambulia Así que nada Chicos Os dejo también Con un poco Las colis Que la verdad Es que el cambio de arena Les ha ido mucho mejor Y es mucho mejor Para los bigotillos Y todo Para rebuscar Y también Tengo dos ancistros Que andan por ahí Uno está ahí Si lo veis Y el otro Pues ahora mismo No sé dónde está No sé dónde está Porque no lo veo Está debajo del tronco Pero bueno Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Dar al like Si os gustan Este tipo de ideas Nuevas Pues para la casa Que siempre vienen bien A la hora de tener recogida Un poquito la casa Y ser un poquito ordenados Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego